Esto es Amar Azul ¿Y cómo dice Federico? No me importa que tengas a otro No me importa que estés tú con otro No me importa si sales con otro Yo te amo, yo te amo Afuera de tu casa, afuera de la escuela Cuatro o cinco horas, tengo la esperanza de verte Siempre soy tu juguete ¿Qué puedo hacer si estoy indefenso? Nada más que mirarte a los ojos, se me olvida todo Me dicen imbécil, idiota, pobre diablo, qué tonto soy No me digas nada, no te creo nada Lo que me pidas te doy Me dicen imbécil, idiota, pobre diablo, qué tonto soy No es una obsesión, no es enfermedad Solo yo sé que es amor Así mi amor Así mi amor Y como dice Que flores Amar Azul ¡Rico! Hoy la vi pasar Qué linda y que sola estaba Hoy la vi pasar Qué linda y que sola estaba ¿A dónde será que va? Esa muñequita hermosa Yo la quiero acompañar Que no se vaya a escapar Sí mi amor Y te vas Te busco Porque la quiero para mí La quiero conocer Que sea mi mujer Yo la quiero tener Pero si no me quiere Me quedo solo en la noche Porque la quiero para mí La quiero conocer Que sea mi mujer Yo la quiero tener Pero si ya no quiere Me quedo solo en la noche Muy solito en la noche Este amor Que nos endulza la alma entera Que fluye desde nuestras venas Amortiguando las penas Acresentando la llama Que hay en nuestro corazón Este amor Que contra viento y marea Luchó para que no muera Esta pasión que sentimos tú y yo Este amor Que soporto las cadenas De quienes hoy me dan pena Por no conocer de amor Y como dice Por Y como dice Y como dice Amar Azul Eres la chica que siempre soñé Eres la que ha enfermado mi alma Eres la que me ha hecho volar Y como tú Y como tú No habrá jamás Pero tú Te has alejado de mí Y me cuesta olvidarte Porque a mí me atrapaste Y ahora estoy perdido Soy un vago enloquecido Por ti Así mi amor Y como dice Amar el sol Para ustedes Es una nena Es muy bella Vivo pensando Solo en ella Pasan las horas No puedo verla Moriré No puedo tenerla Ay, qué linda Que sos Lo enamorado De vos Ay, qué linda Que sos Estoy enamorado Con el de vos Esto es Amar Azul Y dice Cumbia Así mi amor Amar azul Suena En misiones Corrientes Chaco Hey Oh, oh, oh Mitosis de amor Oh, oh, oh Mitroga Sos vos Oh, oh, oh Mitosis de amor Oh, oh, oh Mitroga Sos vos Y como dice Amar azul Para vos Dice Siempre, siempre Sigo esperando Tu llamado Como quisiera Oír tu voz En el teléfono No sabes amor Cuanto te extraño Yo te daré mi corazón Porque te amo Y dice mi amor Así mi amor Tú eres La mejor Hey Rico, nena Me excita Esa bomba latina Me gusta Su baile Y cuando ella camina Me excita Esa bomba latina Me gusta Su baile Que mueva Que mueva la colita Me excita Esa bomba latina Me gusta Su baile Y cuando ella camina Me excita Me excita Esa chica Me gusta Su baile Que muestre la tanguita Y todo el mundo Y todo el mundo Sin dos palmas Arriba Palmas 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 Por amar azul Esa Esa Y ese Fumea, nena DJ Tiger Mix 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 Ché rubia Che rubia Venida Venida Amor Mira la rubia Que buena esta Todos los pibes Te queremos dar Y la tanguita Y la tanguita Te quieren mirar Mira la rubia Que buena esta Pero a ninguno No la le das Te haces la linda Rubia Tenida Rubia Salida Salida Acá Como dice Una más azul Dale rubia Entregate Como te hace rogar Que con esa colita Todo te quieren dar Dale rubia Entregate Como te hace rogar Que con esa colita Todos te quieren dar Rubia Vosos guerreras Son floja De pochera No te hagas la muñeca Te come cualquiera Todo el mundo haciendo palma Yo, que el vientero soy Me gusta la cumbia y la noche Para el baile me voy Yo, un griego soy Me gustan las chicas y el vino Que el loco que soy Que el vientero soy Me gusta la cumbia y la noche Para el baile me voy Yo, un griego soy Me gusta la chica y el vino Me gusta la chica y el vino